En pleno siglo XXI y mientras muchos sacan cuentas alegres por los pronósticos de reactivación económica, todavía hay seres humanos que mueren de hambre en el mundo. Y no solo eso, la cifra va en aumento. Así lo asegura el último informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Según el organismo, por primera vez en la historia unos 1.020 millones de personas pasan hambre en el mundo. La cifra equivale a la población de India, el segundo país más poblado del planeta, y es casi un séptimo de la población mundial. Para el fondo, entre las causas del aumento de la hambruna, la crisis económica tuvo un impacto evidente. A ello se suman los desastres naturales que han azotado a países pobres, la corrupción en muchos de los gobiernos, el encarecimiento y la escasez de los alimentos a nivel mundial. En medio de esta crisis, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que durante el año 2009 ha recibido solo 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares para hacerse cargo de 1.020 millones de personas con hambre en todo el planeta. Saca usted la cuenta, eso equivale a hacerse cargo de cada persona con hambre en el mundo con un poco más de mil pesos al año. Son cifras que escandalizan, pero al parecer no logran convencer ni a gobiernos ni a organizaciones internacionales para considerar el tema como una prioridad. En ese contexto es un escándalo ver imágenes como esta. Ocurrió hoy en Bélgica, cientos de productores derramaron 3 millones de litros de leche en protesta por los bajos precios.